Viernes de buenas noticias y el amor puede llegar de miles de maneras y en esta ocasión les vamos a presentar la historia de dos personas a quienes el amor les llegó a través de una aplicación de teléfono móvil. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Juntos y con un rosario en mano para su protección se enfrentan a las calles detrás del volante Mario Estuardo de 64 años y Silvia Patricia de 59 años, una pareja que lleva 34 años de casados y que están dispuestos a trabajar en equipo transportando a personas. Y con mi esposa ya hemos hecho un equipo, una mancuerna muy bonita. Por ejemplo, entra la llamada, yo le doy el aceptar porque voy en la ruta y viene ella y hace la llamada al cliente, al contacto, lo pone en altavoz, yo hablo, le hablo a fulano de tal, saludo, dónde la puedo recoger, cómo está vestido, etc. Y entonces ponemos rumbo a dónde vamos y el Waze nos llega perfectamente. Pero esta idea surgió de Silvia Patricia, quien desde muy joven se ha dedicado a elaborar manualidades y a la pintura, trabajo que realiza desde su hogar, pero no ha sido suficiente aporte para su familia ya que de los cinco hijos que tienen, cuatro aún permanecen en su casa, por lo que decidió experimentar y buscar nuevas oportunidades de ingreso. Ahora Mario Estuardo y Silvia Patricia son conocidos como el matrimonio de Uber. Su carisma y el trato que tienen hacia sus pasajeros ha sido su carta de presentación. El reto más grande para esta pareja ha sido enfrentarse a la tecnología y a los nuevos milenios y más para Patricia, quien lo desconocía. Bastante complicado, bastante, bastante complicado, porque nosotros no nacimos con eso, ¿verdad? Yo realmente tenía mi teléfono para llamar, ¿verdad? Para el Facebook o WhatsApp, pero me decía mi hija antes, mándame tu ubicación. Yo decía, ¿qué es eso? Las buenas noticias fueron presentadas por Geite Continental, el banco de tu vida. En noticias internacionales, el alcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledesma regresó a casa donde permanece en prisión domiciliar tras haber sido llevado a la cárcel el pasado martes. El régimen que él sigue teniendo acá es arresto domiciliario. Esto, bueno, pues hay que dejarlo bien claro. Sigue estando preso. Ledesma, de 62 años, y el líder opositor Leopoldo López, de 46, fueron llevados a la prisión militar de Ramo Verde la madrugada del martes, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia les revocara el arresto domiciliario, acusándolos de planear fugarse y de hacer llamamientos políticos, lo cual tenían prohibido. Está, por supuesto, con esos sentimientos encontrados. Por un lado, bueno, por ejemplo, pues ella con la tranquilidad de poder ver a su familia nuevamente, pero por otro lado, bueno, sin olvidar que hay 620 presos políticos que están esperando libertad. Ledesma fue detenido el 19 de febrero de 2015, acusado de una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y aún está en juicio. Dos meses después recibió el beneficio de casa por cárcel por motivos de salud. Por su parte, López había sido puesto bajo detención domiciliaria el 8 de julio, tras pasar más de tres años en prisión, acusado de instigar a la violencia en las protestas de 2014 contra el mandatario. Y el Vaticano solicitó que se evite o que se suspenda la Asamblea Constituyente en Venezuela en un comunicado en el que también llamaron a las fuerzas de seguridad a evitar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. A través de un comunicado, la Secretaría de Estado hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para que eviten el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. El Vaticano instó a todos los actores políticos y en particular al gobierno a que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como de la vigente Constitución. La Santa Sede recordó que el Papa Francisco sigue de cerca la situación en Venezuela, así como sus implicaciones humanitarias, económicas e incluso espirituales. Es la primera reacción del Vaticano tras la elección de la Asamblea Constituyente, que la oposición rechaza por considerarla fraudulenta. Y en Dubái se registró un incendio impresionante, esto en una torre de rascacielos. Veamos. Las autoridades no han informado sobre víctimas del siniestro que comenzó en medio de la torre y se expandió hacia arriba. El fuego fue extinguido. En los pisos inferiores había luz en los apartamentos, pero las plantas superiores parecían absolutamente quemadas. Aún no se han establecido las causas del suceso. The Torch llegó a ser la torre residencial más alta del mundo y ya había sufrido un incendio grave en dos mil quince que dejó daños importantes. Y de las noticias internacionales vamos a los deportes porque la edición número cincuenta y siete del máximo evento deportivo del año, es decir, la conocida vuelta ciclística a nuestro país se disputará del veintitrés de octubre al uno de noviembre y tendrá varios cambios según anunció la Federación de Ciclismo. Entre las principales novedades está que la UCI autorizó aumentar a diez etapas. Además, el evento contará con quince equipos, noventa pedalistas y el resto de la organización La Caravana podría ser de más de ciento ochenta personas. Habrán dos pruebas contra reloj, una individual y otra por equipos como las pruebas europeas. Se mantendrán los circuitos en San Marcos y Quetzaltenango y entre los países confirmados están la Selección Nacional de Suiza, el Global Cycling de Holanda y el Big Hunter de Italia. Mientras por el área de América, la Selección Nacional de Ecuador y el Scott L1 de Costa Rica. Guatemala estará representada por seis equipos de marca y dos asociaciones departamentales de Corabaños, Hino La Red, Llantera Alvarado, Intercorp, Ópticas Deluxe, Hino Sports, Coajoluna y las asociaciones de Chimaltenango y Quetzaltenango. El recorrido oficial para la edición cincuenta y siete a disputarse este año será la primera Guatemala a sacapa a ciento cuarenta kilómetros, de Crután, Zacapa, El Progreso, Guastatoya, ciento quince. La tercera, Monjas, Chaparrón y Pala, Asunción Mita, El Progreso, Jutiapa, cien kilómetros. La cuarta etapa, Asunción Mita, Jutiapa, San José, Pinula. Villa Nueva, Santa Lucía, Cochumalhuapa, Cocales y San José, El Ídolo, Xuchitepeques, ciento cuarenta kilómetros, la quinta etapa. La sexta, la primera contra reloj de la prueba. En San Sebastián, Retaloleo, Champerico, treinta y ocho kilómetros. La séptima etapa será un circuito en San Pedro, San Marcos, Zacatepeques, cien kilómetros de recorrido. Mientras tanto, la avenida La Independencia, Tartanango, albergará el circuito en la ciudad de Los Altos, ciento veintiún kilómetros. Otra contra reloj en la penúltima etapa, solo que por equipos en Tecpán, Patricía, Tecpán, treinta y seis kilómetros. Y el final de la vuelta tendrá como salida Misco, para enfilar hacia el anillo periférico para un circuito a ciento diez kilómetros. La Vuelta a Guatemala cuenta con categoría 2.2 por el América Tour de la UCI. Y antes de despedirnos, tenemos información al cierre. El Sindicato Mayoritario de Trabajadores del Congreso de la República celebró este día una asamblea para decidir si apoyarán o no el borrador que fue presentado respecto al pacto colectivo. Nuestra compañera Dulce Rivera nos tiene la información al cierre. Adelante, Dulce, te escuchamos. Gracias, Bulia. Muy buenas tardes. La mayoría de trabajadores que están afiliados al Sindicato Mayoritario del Congreso aprobaron este día la firma del nuevo pacto colectivo que ya se había presentado con anterioridad, pero que hasta el momento se desconoce realmente qué contiene el documento. Según el secretario Alfredo Tumash, entre las propuestas que ellos estarían aprobando es que el incremento salarial del 10 por ciento sea cada tres años, pero sobre el salario total. Además, hay una propuesta que en lugar del 10 por ciento sea sobre el 30 por ciento. Hay una propuesta sobre la mesa. ¿Cuál es la propuesta sobre la mesa? De que dentro de tres años se dé el 10 por ciento a los trabajadores del organismo legislativo. ¿Y se hablaba también de un 30 por ciento a los tres años? Es parte de lo que está en todo lo que, como les digo yo, no se ha discutido, no se ha aprobado, no podemos afirmar algo que aún no está, ahí sí que ratificado por las partes. Es un compensador social que no se afecta a ningún tipo de prestaciones sociales y por lo tanto no va a ser parte del salario. ¿Del bono cuánto sería? Es un salario, es un salario, esa es la propuesta que está en la mesa. Y esto viene a compensar un poco la situación de lo que se ha actuado en algún momento arbitrariamente. Ahora falta que la Junta Directiva también apruebe este documento para que finalmente se firme de manera oficial, aunque varios trabajadores del Congreso han asegurado que la nueva propuesta les beneficia por mucho en las condiciones que actualmente se encuentran. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!